Bienvenidos a Mountain Club, donde se tiene inicio este prólogo de 9 km que hay para ver. No sabemos muy bien cómo es Sporta, pero aquí vemos que habrá que reservar un poquito para el final. De Carvallo sale uno de los primeros. Así que, vamos a ver ahora mismo cómo es el recorrido. De distancia con los demás. Tranquilidad iremos parando. Y a ver este primer momento de bajada. Están todos yo creo que son excelentes. Excelente, excelente, así que no habrá ningún problema. Voy a darle aquí 71,80. A ver de Carvallo subida final. Que nos sobra un poco. No he cambiado ruedas ni nada. No sé, yo creo que puede estar más o menos bien. Y ahora que he bajado a 75, por ejemplo, a ver cómo responde el consumo, digamos. Vamos a ir a la mitad de la etapa. Será que corre o no. Incluso un poco menos. Me gustaría tener un poco de distanciamiento. Y hemos subido a bajadas, voy a bajadas. Es un poco así irregular. Más llano que otra cosa, pero un poco de regular. Casi que vamos a coger el siguiente. Pues este es Swiftlinghead, el tirón. 63, 65. Vamos a ver si aguantamos. Con Carvallo nada, no estoy haciendo tanto. Vamos a ver la 29 final. Pero bueno. Vemos que es una rampita buena. Pues lo dicho, lo vamos a cortar aquí. Más adelante. Ah, primero de Carvallo. Primero. Por favor. No me había fijado. Primero de Carvallo. Haciendo mejor tiempo, ocupando esa silla. Bueno, aquí volvemos. Está a punto de salir Roshien. Thomas Allen tiene el mejor tiempo. Ya nos vemos ahí. Hay Carvallo que está a catorceavo. Ha aguantado unos 100. Bueno. Ha estado sentado. Mientras 100 disputaban esta etapa. Ahí viene Roshien. Es uno de los favoritos. Y a ver si conseguimos que... Que lo haga, eh. Que consiga. A ver que Flescura tiene un 0. Bueno, no está más tampoco. Vamos ahí. Veo a 70. Y aquí se veis un poquito. Subiendo. Renda. Bajada. Hasta 80. Manteniéndolo ahí. Hasta mitad de la etapa, más o menos. Mientras no nos coma mucho. Se ve a ver aquí en ese 16. Cuando cambie a Roshien, ¿no? Cuando le cambie la intensidad. Y lo haremos a 0 para que no nos falle. Está aguantando bien. Se ve aquí. Es 80, parece. Con 5 al final. Ahora vamos a cambiar con Roshien a 65 un rato. Hasta que se vean el próximo. Como hemos dicho. Este B tiene que estar Ruy. Este es el 78. No está mal tampoco. Estable sería de el prólogo. El siguiente será Cervé. Así que... Vamos a estar atentos, porque ya el siguiente es el 0 Hay que, joder, si tanto tiempo, mierda Ah, con 0 también, 76 ya, 75 a veces aguanta recién Parece que va a partir el mejor tiempo, ¡sí lo consigue! Ha pasado a Tomás Eben, que se nos alegra Ibérico, ahí, empezándole a ese Belga Pues hay que subirlo, no se me nos ha ido la olla A más Rosien, a más Rosien tú puedes No puedo dar más, te pondré a 99 Voy a ver si conseguimos algo, eh, pero Pueden seguirnos ahí, hemos quedado un poco cortos aquí Y lo paguemos, segundo a 4 segundos Aquí ya sea, aún menos queda Amador Cerve, sigue así Sigue así Cerve Ya está, 4 kilómetros, una vez así Se espina un poco y nos fastidia Vamos a poner 75 Segundo a Rosien, una lástima Vale, hay que ir un poco más flojo con esto Y apurar un poco más al final Se intenta trabajar a ver si conseguimos conservar algo, como prueba Que ya lo tomador nos salga, también Creo que hay 11 plazas entre los dos Más o menos lo justo Y esto Y esto es una tontería que hemos echado, yo creo Porque no conseguimos Vamos a ver si Aguanta mucho más que sus compañeros en esta subida Y ya está Solamente 9, Amador Siremos más cautos Iniciado, Amador sale ya Amador aquí en esta bajada va a ir a 75 Para poder ir a 80 Máximo tiempo posible A la parte de los demás saldrán enseguida también En la parada de 80 Queda pues Con la mano en la pausa Con el pulse para pata Pero atentos sobre todo al amador que es el máximo favorito vamos a hacer con este igual 76 vamos a ver mientras llega el llano este es el siguiente así que este hay que hacerlo con mucho cuidado con más 4 no ha sido un mejor día pero bueno la madura aún aumenta bien aquí aquí ya vamos a subir a 80 y a ver cuánto rato lo prueba mejor que los demás bajar a 75 para que le dure un poquito más que a los demás aquí ya podemos poner 80 silvestre esto es tanta pausa pero es que es necesario vamos a subir a 76 buen amador a ver tío esta parte del llano también llanea bien hay que olvidarlo va a tratar un poquito más para cambiarle el 80 a la otra y media a ver voy a jugar ahora ya 75 ahora también como amador le falta un poquito empezamos las voy a subirla a 74 a ver si así consigo a ver 75 36 porque de otra vez que yo con este sí voy a aguantar sí señor aguantamos más o menos 23 cuidado vamos al 99 vamos a ver si vamos cortos pero bueno vamos a ver si amador lo consigue aquí hay que bajar a 75 un poquito peor que amador pero más o menos silvestre vamos a ver amador aquí si consigue el primer fantástica actuación ha parado el crono en un tiempo muy bueno un poco sobre Oroz tercero Roizen pata vamos a bajar un poquito entre 73 se bajan las pulsaciones eso bien nos interesa y allí pues así a ver cuando llegamos llegamos un poco más adelante lo mismo en silvestre pata parece que sí que funciona un poquito mejor eso va un poquito mejor entre 71 70 tiene casi un momento ya en silvestre vamos a ver si aguanto un poquito más muy bien octavo pata muy bien también se ven muy bien las contras que luego aparece y silvestre tercero o ese más cuatro va a tener un bueno 67 de prólogo que tampoco está mal tercero por encima de Gen y el de Roizen que tiene un 71 esto es para que veamos la frescura lo que le importa Iván Mirza en el 39 ha sido bueno por lo menos victoria de etapa para Amador salen 5 el tercero el tercero contra el castillo ha puesto un tercero el tercero y el tercero el tercero los kilómetro son de 15 el tercero el tercero casi se salió un primer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.